¡Suscríbete al canal! 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 Primero, no la reelección. Primero. Segundo, porque hay que buscar que haya relevo generacional. Y tercero, algo que es muy importante, no tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero. Y añado otra cosa. Ya estoy chocheando también. Tengo fuerza. Aquí está mi compañero béisbolista. Estoy bateando arriba de 300. Pero no. Ya a finales de septiembre del 24, ya entrego, pero nos faltan dos años, tres meses. Y vamos a hacer muchísimo más en beneficio del pueblo. Mucho más en beneficio del pueblo. Y también decirles que tenemos que buscar la unidad. Mientras estemos en el gobierno, aunque pertenezcamos a partidos distintos, tenemos que trabajar juntos. Unidos. Por eso estoy trabajando de manera coordinada con Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México. Estamos trabajando juntos. Ya cuando vengan las campañas, cada quien agarra su partido. Pero como todavía no hay campaña, así, juntos. El único objetivo es servir al pueblo del Estado de México, al pueblo de Acambay y al pueblo de México, de nuestra gran nación. Muchísimas gracias, amigos. En este momento, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, llevará a cabo el corte del listón inaugural del Banco del Bienestar. ¡Gracias! 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 ¡Es un honor, es un honor! Solicitamos a todos los presentes ponerse de pie y guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. Bueno, pues ¿cómo lo ven? En pleno discurso el presidente de la república, pues dando buenas noticias. Una, pues obviamente que va a buscar más cosas para lo que falta en su periodo para que la gente, pues obviamente, vea que sí está trabajando Obras que se han inaugurado, obras que se van a inaugurar, simplemente marcarán un precedente y hay que decir las cosas como son hechos, no palabras. De igual forma, ustedes lo vieron, interrumpieron su discurso pidiéndole que no se vaya pero el presidente es, ahora sí que congruente con sus principios, con sus palabras no reelección, pero busca un cambio generacional alguien que siga, pues obviamente, el camino de esta cuarta transformación y algo por lo que nosotros vamos a tener también que luchar ¿Lo vieron? Ahorita hay que estar unidos, pero ya las elecciones están a la vuelta de la esquina saben que esto pasa muy rápido y esto le va a doler porque fue en tierras periodistas que el próximo año hay cambio de gobernador y todo pues parece ustedes lo escucharon, eh indicar que las cosas van bien para Morena porque la gestión del mazo pues echaron el abucheo por parte de la ciudadanía y eso es de acuerdo a su trabajo de acuerdo a su trabajo ahí no más señores se me hizo, la verdad muy importante mostrarles esto que sucedió ahí en el Estado de México para que nos demos una idea de lo que se viene y por lo cual la oposición va a estar pero miren desesperada en no perder a Sebastión Priesta nos vemos en una siguiente emisión que siga pasando un bonito día servidor y amigo Irún Rodríguez transmitiéndoles desde su canal recuerden estamos en busca de la información para esta cuarta transformación nos vemos hasta la próxima